Puedes irte Porque yo ya me canse De este jueguito que llevas Ya no puedo soportarte Una copa bastara para olvidarte Una copa nada mas Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubri Que tu eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada ¿Qué esperabas? Que yo te iba a estar rogando De rodillas suplicando Para que tu te quedaras Una fiesta es que haré Por tu partida Y que gracias a la vida Descubrí que eres bandida Una copa bastara para olvidarte Una copa nada mas Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida como se pierde Se gana Y la ruleta de la suerte Hoy me dio buena jugada Descubri Que tu eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Y quechts Que tu eres traicionera Mira si por tu partida Gracias a ti Que tu eres traicionera Gracias por ver el video.